¿Qué necesitan los niños? ¿Os estáis quedando conmigo? Los chavales necesitan caña, caña de la buena. Bueno, del otro también, pero con moderación. Siempre que tengan más de 18 tacos y que no les pillen, ¿vale, troncos? Pues eso, six, 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 the number of the bitch. Y recordad, cachorros, si no sangran los oídos, no es heavy del bueno. Metallica forever.